Hola a todos y todas, bienvenidos un día más al canal, yo soy Erin y esto es la Biblioteca de Erin Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien En esta ocasión quería haceros un book haul porque hace muchísimo que no lo hago Sabéis que yo divido los book hauls trimestralmente y hago uno de libros de segunda mano y otro de libros nuevos Esta vez toca el book haul invernal de libros nuevos, están incluidos los de navidad, los regalos de navidad, etc Entonces nada, tengo 25 libros para enseñaros, así que vamos a empezar cuanto antes Deciros que si os gusta el contenido del canal no os olvidéis suscribiros, darle a la campanita, darle like Todas esas cosas que siempre decimos ¿Veis que he cambiado de escenario? Bueno, ya os comenté en el anterior vídeo que estamos de obras en casa Y la otra habitación donde tengo los libros está llena de cosas Así que he decidido grabarlo aquí en el salón, que estoy más cómoda y que hay mejor luz Y nada, también os dejaré por aquí mi usuario de Instagram Y ahora vamos a empezar porque si no, este vídeo se va a hacer eterno, que tenemos 25 librazos También quería deciros que todos estos libros los he comprado yo o me los han regalado a petición mía Y que esto que quiere decir, simplemente no lo digo por nada Lo digo simplemente porque son libros que yo a priori tengo muchas expectativas con ellos O he tenido muchas expectativas, por eso los he comprado y los he pagado Porque si es algo que te... Vamos a imaginaros, ¿no? Que me envía un libro a una editorial y no me gusta Pues no me va a doler tanto como si yo he pagado por él Y no me gusta Bueno, pues yo todo esto es adquisición mía Y por eso quería explicaros, ¿vale? Que por eso a veces si leo estos libros y no me gustan me sienta mal Me sienta peor porque me he gastado mi dinero en ellos Y nada más, vamos a empezar para no enrollarnos más con el book haul invernal Libros nuevos, empezamos Bueno, los primeros que os voy a enseñar los habréis visto en el wrap up del mes de febrero parte 2 En el vídeo que he subido recientemente Porque son dos libros que he leído en el mes de febrero Uno es Figuras ocultas de Jason Reculak Es un libro de terror... Terror... Esta se vende como terror Pero yo la catalogaría más bien como de thriller, misterio Con un puntito sobrenatural Pero sin llegar a ser de terror Entonces, bueno, si queréis saber más sobre este libro Lo tenéis en el wrap up del mes de febrero, segunda parte Que os dejaré por ahí la info Y nada más, deciros que es una edición súper chula Y que merece mucho la pena Que está ilustrado con dibujos Que se supone que hace el niño Que es el protagonista del misterio de este libro Es un niño que hace dibujos sobrenaturales Y nada, no voy a contar nada más Porque no se trata este vídeo de reseña Entonces nada, este libro es el primero que os quiero enseñar Nocturna, como siempre en las ediciones súper chulas Lo pondremos aquí en la mesa Y el siguiente libro, que también lo habéis visto en el wrap up Se me cae la montañita esta que tengo aquí El otro libro es La casa del hambre Que también es una edición preciosa Este es un libro así de fantasía De una chica que es contratada como sirvienta Para donar sangre a una señora, a una condesa Y bueno, pues iremos viendo todo lo que va a encerrar en ese mundo También lo tenéis en el wrap up en el mismo que el anterior Y nada, también es un libro súper chulo Que tiene una edición muy bonita Este es de Umbriel Otro libro que tengo aquí Desde que salió y no lo he leído Es Babel Edición tapadura Editorial Hidra Esta es una historia Parece ser Porque este ya no lo he leído Dark Academia En un mundo Bueno, pues una magistral exploración En clave de fantasía De las revoluciones estudiantiles La resistencia colonial Y el uso del lenguaje Como herramienta de dominación Por parte del imperio británico Me da un poquito de pereza De pereza este libro Entonces no le he empezado Y le estoy dejando, dejando Además es que es muy gordo Es una edición también muy bonita A ver la portada Pero bueno, aquí está Y a la gente que lo ha leído Le ha encantado Por lo tanto, bueno Pues estará en lecturas no sé cuándo Pero estará en mis lecturas Por eso me la he comprado La guerra no tiene rostro de mujer De Svetlana Alexievich Este libro me lo he cogido En edición bolsillo Es de De bolsillo Que es de Penguin Y nada Es la historia de Las mujeres que combatieron En el ejército rojo Con todas las dificultades Durante la Durante la Segunda guerra mundial Entonces no Es un libro En el que va a reflejar Recuerdos de muchas de las mujeres Son entrevistas Que estuvieron combatiendo En dicho ejército A mí estos libros Sobre el papel de la mujer En la segunda guerra mundial No sabía que había habido Combatientes Tantas combatientes En el ejército rojo Pero dice que casi un millón Y que vivieron experiencias Pues Pues Terroríficas Como en todas las guerras Pero encima Siendo mujeres Pues Supongo que Que Con añadidos No agradables Entonces nada Este es un Esta mujer fue premio Nobel de literatura Es un libro Que es tipo Ensayo No novela Y bueno Pues Tengo que tener Fuerza Para empezar este libro Porque sé que me va a gustar Y sé que me va a afectar Siguiente libro Eleanor Oliphant Está perfectamente De Gal Honeyman Esta edición también de bolsillo Este libro Lo compré Porque lo recomendaba mucho Chris De Avemar Books Que me fío bastante De su criterio Y sus opiniones La verdad Y Empecé Lo que pasa Mira me llegaba por la página 100 Lo que pasa Que no sé por qué Se me cruzaron Me estaba gustando mucho Es un personaje de Eleanor Muy peculiar Hay que descubrirla Es muy peculiar En su forma de ser Yo Creo deducir De qué se trata Pero todavía no he llegado Al punto Que nos lo hayan comentado Directamente Pero Me está gustando muchísimo Creo que este libro Me va a encantar Y cuando lo retome Lo retomaré Desde el principio Porque Si me he leído 100 páginas Y lo cojo ahora Pues no me voy a acordar De esas 100 páginas Del todo Y al final Bueno Pues que me lo tengo Que volver a empezar a leer Y nada Esta edición Es de roca De roca bolsillo Y también está Está muy bien de precio La verdad Vale Siguiente libro Cenital De Emilio Hueso Bueno Yo os cuento Que estoy haciendo Una mini colección De libros De post apocalípticos O apocalípticos O sea Ambientados en Entonces he buscado Mi lista por internet Un día os haré un vídeo especial Enseñaroslo Cuando tenga Todos los que quiero conseguir Y algunos Los estoy consiguiendo A través de Wallapop Y otros Como este Que estaba muy bien de precio Y le he comprado nuevo Es un mundo Que se ha ido Se ha ido al carajo Y entonces nos cuenta La historia De una ecoaldea Fortificada Que se parapeta Contra un mundo En el que Las mascotas De bien en comida Y el progreso No es más que El precursor De la destrucción La ruina Y la barbarie Bueno pues es un libro Pues eso Post apocalíptico Esto es Tapadura Es de Club Diógenes De Valdemar Está muy bien de precio Además pone Que es una edición ampliada Y bueno es parte De esta mini colección Que estoy haciendo De libros de este género Con esta temática Otro libro también Que este si Le estoy leyendo Ahora mismo Es Harriet De Elizabeth Jenkins Es Alba La editorial Alba Colección Rara Abis Este libro Es muy finito Y nos cuenta La historia Del misterio de Penge Que bueno Lo que pasó Fue que había una chica Con Dice así Harriet es una mujer De 32 años Elegante y adinerada Ya en posesión De su propia herencia Pero es también Lo que los vecinos Del pueblo De donde procede Su madre Llaman Tontita Esta alma Cándida y simple Conoce un día A Lewis Ouman Que es un empleado En una casa de subastas Que intenta aprovecharse De la situación Porque esta chica Pues tiene dinero Entonces En contra de la opinión De la madre de ella Que intenta todo lo posible Porque esta boda No se celebre Pues finalmente se celebra Y nos va a contar Una historia que es real En el que esta chica Bueno pues Lo pasa fatal En manos de este engendro De hombre Y de otras personas Cómplices Y esto es un Basado en un caso real Me llego por la página 80 Me está gustando bastante Y me está sorprendiendo Porque es de una lectura Bastante más fácil De lo que yo pensaba Para un libro escrito En el 1934 Siguiente libro es Que me he comprado Es Hopeless De Colin Hoover En esta edición de bolsillo Que me encantan Que son como súper Así flexibles Hopeless es una historia Que yo leí hace bastante tiempo Que lo leí En una traducción De estas que había antes Que era Porque no estaba traducido En español Y había unas traducciones Que había en foros De romántica Y tal Que eran como hechas Por chicas Del foro Entonces claro Yo lo leí En una de esas versiones Y bueno Me gustó mucho Pero claro Pierde Pierde muchísimo Y me gustaría leerlo En la edición normal Por eso me lo he comprado Además este está muy bien de precio Dice En ocasiones Conocer la verdad Resulta más doloroso Que creer las mentiras Bueno pues Dice que es lo que La joven Sky Descubre cuando su camino Se cruza con el Leading Holder Un chico conflictivo Es capaz de aterrorizarla Y al mismo tiempo Cautivarla con una simple mirada Bueno Y habla también De un poco del pasado A mí este libro me gustó mucho En esta traducción pirata Y por eso me lo he comprado Porque le quiero dar una relectura Bueno Ahora os voy a enseñar dos libros Que compré en la librería Leyo De Portugal Cuando estuve Estuvimos de viaje Y uno es Esta edición De ensayo sobre la ceguera De Saramago Ensayo sobre la ceguera Es uno de mis libros favoritos Es un libro muy duro Que habla también De una sociedad En la que Todas las personas Se quedan ciegas La protagonista Por lo que sea No se queda ciega Pero tiene que hacerse pasar por ciega Porque imaginaros Si todos son ciegos Y hay una persona que ve Pues todo el mundo Querría utilizarla Entonces Es una novela Terrorífica Terrorífica Es De mis favoritas Del mundo Y esta edición Es de la librería Leyo Aquí tenéis Aquí tenéis El simbolito De la librería Y bueno Pues entiendo Que solo se puede comprar allí Y me parece Una preciosidad Y más Para una De mis novelas favoritas Entonces Se merecía Esta edición La voy a dejar aquí Aparte Para que no se Amontone Con el resto Y también me compré allí Esta pequeñita edición Del principito Con los Con los bordes dorados También en la librería Leyo Editado por ellos No sé si se ve bien Y Y con pequeñas ilustraciones Pero es un libro Muy chiquitito Porque bueno Yo tenía una edición Del principito Más de andar por casa Y bueno Esta me encantó Y por eso Me la he comprado Dice Producido por la librería Más bonita del mundo Librería Leyo El principito Bueno Pues que os voy a contar Del principito Que no sepáis Y estos dos Les pongo aquí aparte Imperio de tormentas De Saraya y más Me tengo que leer todavía El cuarto Pero bueno Quería ya Como los voy a ir comprando todos Porque quiero tener Todos los libros de Sara En físico De hecho creo que A día de hoy Tengo todos Excepto Me falta comprar La espada de la asesina Ahora en mayo Creo que es mayo Sale Mayo o junio Sale Torre del Alba Que sería el sexto De El sexto Bueno no sé De esta saga Y ya solo quedaría Uno Creo a mayores Entonces bueno Pues Imperio de tormentas Es un tochaco Pero primero Tengo que leer El cuarto Antes de ponerme Con el quinto Pero vamos Yo a la Sara La compro todo Hasta la lista La compro Este me lo trajeron Los Reyes Y es el Ruiseñor De Christine Hanna Otra que también Quiero tener todos los libros Entonces aprovechando Que están en ediciones De bolsillo Pues me estoy haciendo Con todos No lo he leído El Ruiseñor Pero les quiero tener Pues porque me encanta Esta autora Me cautivó Con los cuatro vientos Si quiero leer Todo lo que haga También la lista De la compra Si la publica Yo se la compro A Christine Hanna Porque seguro Que va a ser Muy interesante Así que nada Este libro es de Sobre la ocupación Alemana De Francia Durante la segunda Guerra mundial Personajes femeninos Personajes Super fuertes Y bueno Seguro que es un libro Que me va a encantar No lo dudo Ni un momento Otro libro Que me trajeron Los Reyes Un reino de promesas malditas De Lexi Ryan Porque este libro Yo le leí en ebook Y me encantó Y me le pedí para Reyes Le quería tener en físico Va a ser parte de una biología A ver cuanto antes Planeta saca la segunda parte Si os gusta Sarah J. Maas Os va a gustar este libro Muchos dicen que es una copia Pero es que no es tan fácil Copiar a Sarah J. Maas Muchos la han intentado copiar Y no lo han conseguido Entonces cuando alguien La consigue copiar Porque si que es verdad Que es una fantasía Hay face Hay dos cortes Hay dos chicos Y tal Tiene muchas similitudes Con Sarah J. Maas Pero no es fácil Hacer una buena copia De Sarah J. Maas Y esta lo es A ver Salvando las diferencias Vale Yo no digo que sea un plagio Ni muchísimo menos Pero que se parece mucho A Cotar Se parece mucho A los habitantes del aire Tiene ahí una mezcla Y es un poco retelling De no se que deciros De la Cenicienta No se En fin Si De la Cenicienta Que me gustó mucho Y que por eso Me lo trajeron los reyes Es fantasía con romance De corte juvenil Pero súper recomendable Y otro libro Que me trajeron los reyes Fue una corona De huesos dorados De Jennifer L. Armentrout Que es la tercera parte De Sangre y Cenizas Este ya está leído Ya le habréis visto En wrap up Seguramente Y bueno Es un tocho Y este me ha gustado mucho Me ha reconciliado un poco Con la saga Porque el segundo Me dejó bastante plof No me gustó mucho Y en este Pues Este sí me ha gustado Me gusta muchísimo La relación entre Poppy y Hawk Y bueno Tengo pendiente Empezar con el primero Del spin-off Que ahora os lo enseñaré Que también lo tengo por ahí Este Fantasía con romance Y Worldbuilding Bastante currado Y me ha sorprendido La elaboración del worldbuilding Que es bastante Bastante chula No es Que te quiero decir Que no se centra Solo en el romance Como hay otros libros Que a lo mejor Todo se centra en el romance No, no Este tiene un worldbuilding Bastante chulo Y bastante currado Y aprovechando Que hablamos de la Jenny Pues Tengo Una sombra en las brasas Que es el siguiente Que tengo que leer Es el primero Del spin-off De Sunri y Cenizas También es un tocho Como todos estos Dicen que es muy bueno Y que Incluso la gente Incluso la gente Habla que le ha gustado más Que Que la saga principal Por lo tanto Tengo muchas ganas Y este yo creo Que estará en mis próximas lecturas Después de este Ya iría al cuarto De la saga principal Que es la guerra De las dos reinas Y recientemente Acaba de salir El segundo Del spin-off Que cierra Como es Le cierra El spin-off Es una biología Y ya se cierra Entonces bueno Pues estará también Dentro de mis próximas Mis próximas adquisiciones Bueno Este es Bicho hambriento De Carlton Mellick III Sabéis que yo El año pasado Descubrí a este autor Y descubrí el género bizarro Leí Matrioska y la casa De las arenas movedizas Dos libros que me fascinaron Los dos Entonces cuando vi Que iba a salir un nuevo libro De este señor Pues le compré Porque Luego son Se descatalogan Son súper difíciles de encontrar Y mira Más vale pájaro en mano Que ciento volando Este es un Un libro Que son varios relatos Pero que Forman una historia Entonces bueno En un mundo En el que la magia existe Lanzarichito Se ha convertido En una adicción terrible Que además se cobra Un enorme precio Entre quienes las usan Destroza vidas Separa familias Y erosiona El tejido social El culo del infierno Es el lugar donde acaban Quienes abusan De sus habilidades mágicas Una ciudad en la que El día a día Constituye una lucha permanente Por la supervivencia Bueno Pues iremos viendo Que personajes pueblan El culo del infierno Esto es bizarro Esto si Os tiene que gustar Porque es una narración Súper peculiar Entonces bueno Yo me leí el primer relato Me encantó Y tengo que continuar Siguiente Me compré Cuentos de brujas De escritoras victorianas 1839-1920 Edición de O selección De Peter Heining Alba clásica La verdad que la portada Es preciosa Es tapadura además Lo que pasa que luego Se me han quitado un poco Las ganas Porque yo me lo compré Con toda la emoción Porque Como que había estado Descatalogado Lo volvieron a vender Me lo compré Y luego He visto Opiniones De gente Que no le ha gustado Nada Que dice Que no merece la pena Pero bueno Pues yo La verdad que no le he empezado Me parece muy bonito Me parece Que puede estar bien Pero Cuando lo lea Os contaré Otro de Christine Hanna Que también me he comprado Es Volverás a Alaska Ya os he dicho Que me quiero hacer Con todos los de Christine Hanna Creo Tengo ya El de las luciérnagas El del Ruisenior Que os he enseñado antes Este Los cuatro vientos Y creo que me falta El último que ha sacado Pero bueno Como tengo mucho Para leer de ella Con todos estos libros Este en concreto Es de un veterano De la guerra de Vietnam Que vuelve a casa Ha convertido En un hombre distinto Y que se va Junto con su mujer Y su hija De trece años A vivir a Alaska A un pueblo A una tierra inhóspita Y veremos a ver Pues Conociendo a Christine Hanna Pues también La parte de la mujer Y la hija Seguramente Sea el eje central Del libro De lo que se van a encontrar allí De la relación con el padre Dicen que es buenísimo Y tengo muchas ganas De leerlo Siguiente libro Todos somos villanos Este me lo compré Con esta edición Y a mí me gusta más Esta edición Que la nueva que han sacado Es un Dark Academia También Ambientado en una escuela De arte Que son como Hacen obras de Shakespeare Y entonces Resulta que va a haber Entre el grupo De gente Un asesinato Y va a haber un misterio A descubrir Lo empecé un día Así por curiosidad Y me parecía Un poquito Un poquito Farragoso de leer Espero que me guste Porque lo dejé En ese momento Dije Uff No estoy yo para esto Pero bueno La gente que lo ha leído Le ha gustado Y espero que a mí me guste Es muy de mi estilo Pero a saber Otro libro que me trajeron Los Reyes Fue La Casa de los Enigmas Que A ver Es muy bonito Es un libro muy bonito A priori Tiene muy buena pinta Es como que te va dando pistas De una chica Que va a una mansión Y tiene que participar En un juego Familiar Que tiene que encontrar Doce llaves Y tal Y que el lector También tiene que intentar Descubrir los desafíos Es de Alexandra Benedict Lo que pasa que Me lo pedí para Reyes Pero luego he visto reseñas Que hablan bastante mal Del libro Entonces me da un poquito De miedo Ya veremos a ver Así que lo tengo muy pendiente Ya van quedando pocos Otro libro que me trajeron Los Reyes Fue El libro del crimen De la editorial Akal Es un libro Bueno pues que nos va a hablar De todo relacionado Con el mundo del crimen Tiene vamos a ver Tiene varias secciones Por ejemplo Bandidos, ladrones y pirómanos Estafadores Crímenes de guante blanco Crimen organizado Secuestro y extorsión Asesinatos Asesinos en serie Asesinatos Intrigas políticas Y bueno pues Es este estilo de libro Enciclopédico A mi me encantan Este tipo de libros Y bueno pues No es para leer del tirón Es para ir leyendo Poquito a poco Y viendo también Lo que más te interese Habrá partes que Interesen más Interesen menos Esta editorial Akal Tiene libros de estos De varios temas Tiene de mitología De psicología De sociología De astronomía Tiene muchísimos Yo pues me pedí El libro del crimen Yo en mi línea De novela negra Y tal Y este libro pues Es un libro Que tenía muchas ganas De tener Ya van quedando Poquitos libros Otro libro que me compré Según salió Es el imperio Del vampiro De Jay Kristoff De este libro Me he leído la primera parte Estoy Lo tengo un poco parado Pero estoy haciendo Un destripando libros Que sabéis que es Pues un book review Hablando y destripando Toda la trama ¿Por qué? Porque forma parte De una saga Y cuando salga El siguiente libro No voy a tener ganas De releerme el primero No me voy a acordar Como me pasa siempre Lo que voy a hacer Va a ser ver Mi propio vídeo Cuando le termine Y así refrescar Que precisamente eso Lo he hecho Con Casa de Cielo y Aliento Y ahora el año que viene Cuando salga el tercero Pues lo que voy a hacer Es ver mi propio vídeo Y entonces pues ya está Tendré refrescado el libro Porque cuento todo Con todo lujo de detalles Todo tipo de spoilers Y lo mismo voy a hacer con este Es un tocho Este es una fantasía oscura De vampiros De que los vampiros Han tomado el control De la humanidad Y lo que he leído Me está encantando Entonces Este A ver si continúo con él Y le voy dando Van novidilla Otro libro que no se había enseñado Todavía en Buchhol Es La corte de las tiníbelas De Victor Dixon Es la primera parte De una saga Que se llama Vampiria Esto es una chica Que lo mismo Los vampiros Han dominado el mundo Y ella pues por venganza Se va a infiltrar En la corte vampírica En París Creo que es Y bueno pues Este libro A ver Me lo he leído Me mantuvo entretenida Lo que pasa que no creo Que vaya a continuar Con la saga Ha salido ya el segundo Recientemente Porque bueno Me pareció Bien Entretenido Y tal Pero no me acabó No acabé de conectar bien Con el personaje principal Ni me acaba de interesar mucho Lo que le pasaba Entonces A lo mejor cuando lo leí Me gustó más que ahora Que ha pasado un poquito más de tiempo Y lo veo de otra manera Y digo Pues es que Realmente creo que no voy a continuar Con la saga Porque no me interesó mucho Entonces bueno Eso sí La edición está muy bien Es de Roca Editorial Y nada Este es Bueno El penúltimo libro Que os quiero enseñar Es La isla de las mujeres del mar Esta edición de bolsillo De la editorial Salamandra Es un libro que Quiero leer muchísimo Que todo el mundo recomienda Que intuyo que me va a fascinar Que el año que lo lea Va a ser uno de mis favoritos del año Lo sé Y por qué no lo he leído todavía Pues porque no Pues no lo sé Porque la verdad que lo empecé Me leía hasta la página 56 Me estaba gustando Y ahora lo mismo que os comenté antes Cuando lo retome Pues me va a volver a tocar Volverme a leer Todo lo que ya había leído antes No sé Yo creo que este libro Necesita su momento Su espacio Y tener Estar a tope de ganas con él Y bueno Pues todavía no ha llegado ese momento Pero llegará Porque es un libro Que ya tengo en físico Y que tengo muy 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 pendiente Y ya el último libro Que os quiero enseñar En este bujol Es Trenza del mar de esmeralda De Brandon Sanderson Con ilustraciones De Howard Leon O Lyon Y editorial Nova Bueno Este libro es una preciosidad Una preciosidad por fuera Una preciosidad por dentro Es un libro Que pertenece al Cosmere Ya lo tengo a medias No sé por qué Me llego por la cuarta parte La página 180 Es como un cuento Un cuento del Cosmere En el que hay una chica Que se llama Trenza Es un mundo muy peculiar Lleno de lunas Estas lunas sueltan unas esporas Sobre el planeta Que generan mares de esporas Los mares están hechos De estas esporas Que sueltan las lunas Entonces en función De que luna esté más cerca O que suelte más esporas El mar de cada mar Es de un color diferente Y las esporas También son diferentes Al contacto con cualquier tipo De líquido De fluido Que sea húmedo Pues pasan cosas Por ejemplo El mar verde Que es donde empieza La historia Te salen plantas Crecen Germinan plantas Por lo tanto Si tienes una gota De saliva en el labio Y te entra en contacto Con una espora Pues te crecería una planta De ahí Entonces es súper peligroso El tema de las esporas Entonces trenza por amor Va a vivir una aventura Con piratas Y con todo Entonces es una historia deliciosa A mí me está encantando Me parece un cuento De verdad Un cuento Y bueno Ahora en abril Deciros que sale El proyecto secreto Número 2 De Brandon Sanderson Que estará Ya está metido En mi wishlist Para comprármelo Mira Va a ser una buena compra Para el día de la madre Seguramente Son un poquito caros Porque salen a Os decía Que son un pelín caros Que salen a 25 euros Y no son excesivamente gruesos Pero bueno Es que es una edición Son ediciones ilustradas Muy bonitas Os decía Que el siguiente se titula La novela secreta Número 2 De Brandon Sanderson La guía del mago frugal Para sobrevivir En la Inglaterra Del medievo Y bueno Que yo ya Ese ya le tengo Ya os digo En mi wishlist Y que va a venderse a casita Junto con Con trenza del mar y esmeralda Porque Son preciosos Y porque Brandon Sanderson Nos regala Siempre unas historias Muy chulas Y muy interesantes Este Es Pues eso Típico Un cuento Un cuento de aventuras De piratas De Pero ambientado en el cosmer Y que más podemos pedir Así que Nada más Este es mi book haul Estos son los 25 libros Que os quería enseñar En este book haul Tengo más Pero bueno Yo los voy apuntando Para no saturaros mucho Y hacer unos book hauls De 800 millones de libros Pues los dividimos Los vamos dividiendo un poco Entre los trimestres del año Es decir Yo los que os he enseñado aquí Pues no corresponden Exactamente al invierno ¿Vale? O sea Lo llamo book haul invernal Porque quiero hacer uno trimestral El próximo será Book haul primaveral De libros nuevos Y habrá veraniego O no sé Como lo llamaré Bueno Y los de segunda mano Os les dejo En los book hauls Aparte Y nada Con Brandon Sanderson Y trenza Me despido por hoy Espero que tengáis Una buenísima semana Y hasta el próximo vídeo Chao